El libro desterrado de Alfredo Molano Cuando mataron a Jaime Garzón Admití que no podía regresar pronto Conseguí una mesa de trabajo grande Afilé la pluma y comencé a escribir este libro Al terminarlo comprendí Agachando la cabeza en señal de profundo respeto Que el drama de mi exilio A pesar de sus dolores Es un palio reflejo de la auténtica tragedia Que viven a diario millones de colombianos Desterrados, exiliados en su propio país Creo con ellos Que solo un acuerdo político profundo Permitirá echar las bases de una verdadera democracia La guerra no tendría resultado distinto A la dictadura del Ejército No podemos seguir viviendo en la zozobra En la parálisis En la oscuridad del miedo Estamos a punto de dar el paso Que el país, su gente de tierra Barro y sudor merece Y no aplaza ni endosa Los personajes de los que he tratado de ser eco Los colonos de la serranía de la Macarena O del Perijá Los indígenas de Tierra Adentro O de la Sierra Nevada Los negros del río Salakí o del Timbiquí Los campesinos del sur del Tolima Y del Catatumbo Las mujeres del allá y del aquí Cerca de mi corazón Siempre las mujeres Están todos aquí acompañándome Escribí buscándolos adentros de la gente En sus afueras En sus padecimientos Su valor Sus ilusiones Borraba más que escribía Urgaba Rebuscaba el acorde de las sensaciones Que vivía la gente Con las que yo mismo llevaba cargadas En un morral Un río crecido Una noche oscura Un jadeo debajo del aguacero Que golpea un techo de cibre El terror de oír armas en las sombras Eran caminos por donde entraba la vida Que se jugaba en las selvas Y por donde llegaba su soplo a mis letras Palabras de Alfredo Molano En el premio Obranía Quería conservar el eco De una madrugada A orillas del guayabero Oyendo los micos churrucos Que gruñan como tigres mariposos La peligrosa desconfianza De los guerrilleros Y el vértigo alucinado Con que los colonos machacaban Con sus botas Las hojas de coca Para sacar de ellas Lo que ninguna promesa de gobierno Había hecho realidad Fragmento del discurso Premio Simón Bolívar La historia no es algo que ya pasó Y sobre todo Que ya les pasó a hombres notables Y se se ve Es mucho más Es lo que le sucede Al pueblo común y corriente Todos los días Desde que se levanta lleno de ilusiones Hasta que cae en la noche Relvido sin esperanza No se necesitan documentos acartonados Y descoloridos por el tiempo Para convertir un hecho en histórico La historia no se refusa En las notarías En los privados Ni siquiera en los periódicos La historia es una voz llena de timbre Sesentos de gente anónima Escribir para mí Es templar mis más secretas cuerdas Y por eso tengo que borrar Hasta traspasar la hoja Hasta encontrar el tono de la pasión Por la vida y por la belleza Que tiene la gente con la que me topo La gente cuenta cuando se le oye Y lo hace con una sinceridad limpia Cuenta lo pasado Como si lo estuviera viviendo En presente Y lo hace con generosidad Con soltura Con humor Con fuerza Chisporrotea No es difícil oírla Porque habla lo que vive La dificultad comienza Cuando el que trata de escribir No oye Porque está aturdido De juicios y prejuicios Que son justamente La materia que debe ser borrada Para llegar al hueso